Hola a todos, aquí estamos de nuevo, ahorita estamos en San Suntempeque, yo no me imaginaba que fuera así de grande, pues si es grande, y pues aquí estamos yendo hacia la plaza, y si la encontramos pues, pero claro, lo tenemos que encontrar, y como nunca hemos venido a estos lugares, bueno los que vamos aquí nunca hemos venido, así que, aquí andamos al Team Marine se puede decir, pero ya la vamos a encontrar, luego estaremos yendo hacia el Cucu, la playa del Cucu, tan pequeño es el país, y uno no conoce exactamente nada se puede decir, pero aquí andamos, y estamos explorando los lugares, y si está bonito aquí, en verdad me gusta, está bonito, a Dios vamos a regresar con más tiempos, prácticamente hoy solo vamos de pasada, pero estaremos viendo a ver que tiempo regresamos a este lugar, y grabar con más, un poco detenidamente se puede decir, así que, va a haber un segundo video de esto, más adelante, bueno, saber que tiempo, pero si, si va a haber otro, pues aquí andamos buscando todavía la plaza, y ya la vamos a encontrar, bueno, les dejo para que disfruten el video, y ya la vamos a encontrar, y ya la vamos a encontrar, La ciudad de Guadalupe Música Aquí creo que estamos en el mero centro de Sanzontepeque porque hay muchos comercios, hay muchas tiendas así que yo creo que aquí estamos en el mero centro y como he dicho está en lo grandecito el lugar una cosa que yo me preguntaba si este es el mero como la capital de Usulután o solo es una ciudad de Usulután bueno ahí yo no sé pero quería averiguar eso pero le pregunté a la gente y me dijo que ni sabía nada de eso así que me quedé con incógnita Música 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 Bueno, ya estamos en la plaza y parece como que hemos llegado en tiempo de fiesta, ya que creo que ya en la noche se pone bien esto, porque han puesto ruedas, hay tiendas de dulce y todo esto. A no ser que aquí así permanezca, pero yo lo veo acá y siempre en tiempos de fiesta que ponen ruedas y como tiendas de dulce y todo eso. Y así que estamos ahorita en la plaza, se puede decir. Bueno, los dejo ahí para que lo disfruten y bendiciones a todos y hasta pronto. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos saliendo de la ciudad, vamos hacia la playa El Coco, esperamos llegar temprano, aunque aquí todavía queda un poquito de recorrido, pero ya casi vamos a llegar. Ya nos vamos acercando.